nos encontramos esta tarde en lo que es el centro histórico de san salvador con una persona pues luchadora con una persona que día a día pues sale a ganar la vida con la venta de agua hablamos de selina ya la había entrevistado selina cómo está usted yo feliz contenta porque ahorita tengo un gran problema también porque me quieren pues la ayuda que me están dando ahorita voy a hacer me voy a sentir feliz pero ahorita estoy bien afligida por la por mi cuarto que nadie tengo no te sólo yo sola con mi hija y mi hija está chiquitilla tiene tres meses y vengo ahorita menos pues no tengo quien me ayude para quitar el cuarto y nada una ayuda que no puedo pues 90 290 dólares debo de que de dos meses y ahorita me siento mal porque ahorita me dijeron que me iban a quitar el cuarto de que me fuera de ir que les ocupara y no puedo yo volviendo a irme no tengo a dónde pero primero dios va a ir solucionando de poco a poco muchos suscriptores a través de otros canales también le van a estar dando ayuda selina primero dios y pues sabemos que es una mujer que se esfuerza no se queda de brazos cruzados tiempo tiene de vender agua tengo 30 años de vender agua de 30 años imagínese verdad si en 30 años dios no la ha desamparado pues no lo va a hacer primero dios poco en poco usted va a ir saliendo y pues los suscriptores han visto el esfuerzo que se dispone que yo soy una persona luchada porque mi familia si me han enseñado trabajar en el puro sol y eso lo que le enseñan a uno no anda como les digo a mis compañeras que agarren un coche o una carreta y que agarren un dólar que sea un dolarito se agarra para un bolsón de agua y ahí uno va viendo cómo luchar no es estar con los brazos cruzados porque uno no uno de no estar esperando pues si personas que hay personas que les gusta andar metiéndose en problemas que andan en robar y todo y eso es malo malo correcto verdad si yo le digo a celina de que pues los suscriptores han visto en ella a una persona que baila si que baila y pero que lucha a la vez vende agua se esfuerza por salir adelante y no se queda con los brazos cruzados pero yo no estoy haciendo queridos suscriptores como ustedes saben entrega de dinero pero por la cuestión del paro de los 90 días acá de la suspensión pues estamos entregando una ayuda a celina de la familia garcía desde california la familia garcía tuvo bien entregarle 25 dólares a celina abre el sobre pero sin sacar el dinero por cuestiones de seguridad que hay gente alrededor y sólo por encima y dígale a la cámara la familia garcía si son 25 dólares que ha recibido gracias si está acabando y gracias yo le bendiga y me le agradezco esta ayudita y que dios le bendiga con esta ayudita yo voy a ver cómo hago para conseguir lo demás para para dárselo al señor donde iba aquí lo que dios le bendiga señora garcía y esposos garcía son ellos hasta california de california y aquí estamos para servirles todo cuando vengan aquí la vamos a ver bien hoy la vamos a esperar con un abrazo bonito y que que yo nunca me haya esperado esto está bien gracias selina este yo pues satisfecho que por medio del canal pues llegue estas pequeñas ayudas selina sigue adelante confía en dios dios no desampara el gusto y es cierto y siga adelante hay que tener fe y todo va a salir bien y digamosle adiós desde el centro histórico a la familia garcía hasta california gracias adiós desde el centro histórico de san salvador me encuentro con el representante y encargado del supercombo libertad don grineo sabemos que él y todo su grupo pues han sufrido lo que soy inactividad por debido a la enfermedad de uno de sus saxofonistas de sus saxofonistas como ya lo dijimos antes de una actividad pues que no estuviera tocando un más de un mes y ahora pues cae la suspensión de 30 días don grineo que ha hecho en este tiempo de un grineo tal vez le puede contar a nuestros suscriptores que que ha pasado en esta inactividad de estos días que van don grineo bueno señores suscriptores buenas tardes si ahí lo que comenta a mi amigo los promores pues una realidad pues de lo que ha sucedido con un supercombo libertad porque se nos enfermó el del saxofón entonces estuvimos estancados más de 22 días y ahora que él se está queriendo ría recuperar viene la esta suspensión de la versión de 90 90 días de la música entonces me ha afectado muchísimo a mí pues por la razón de que para empezar no había trabajado y hoy la suspensión entonces si lo sentimos allí mal pues por esa razón que no podemos nosotros hacer llegar nada pues verdad pero ahí estamos siempre tratando la manera de salir adelante y viendo que podemos hacer pues verdad hacer otras cosas que no sea la música para poder salir adelante y la otra situación es que como yo tengo enferma mi mamá verdad por lo menos ahora le fuimos a hacer unos exámenes como ella está padeciendo el riñón le fuimos a hacer 10 exámenes para presentarlos el sábado 24 a una consulta que le hacemos a ella en un privado porque en los hospitales nacionales me la dejaban para un año la cita entonces nosotros allí con esfuerzo y sacrificio con los demás hermanos pues hemos logrado llevarla a otro lugar donde le han dado el tratamiento entonces estamos a este mes que viene le vamos a hacer otra noche otro chequeo para ver que ha evolucionado el tratamiento que le hemos dado quiere ver el doctor si ha funcionado entonces estamos esperando pues que generalmente dios ella mejore para evolución de mejor versión es mejor si no grineo que llamado le hace este a nuestros suscriptores en cuanto a pues protegerse del coronavirus y qué opina del caso de doña catalina que está hospitalizada en este momento dice que en mi caso personal pues y pienso que todos los demás artistas o compañeros de los de los combos en mi caso personal pues yo siento mucho la situación de ella porque nosotros la apreciamos mucho a ella porque ella baila en el combo supercombo libertad en el cucatlet con el puro sabor exacto ella baila en todos los grupos quedando ella quiere y nadie le dice nada pues porque nosotros la apreciamos mucho a ella pues verdad es una señora de que respetarla mucho a ella pues entonces nosotros lo sentimos mal ahí por esa razón porque aquí solamente dios pues tal vez lo echa la manita y para que ella se pueda recuperar y tenerla nuevamente primero dios con nosotros en el parque el grineo ya está vacunado gracias a dios fíjense que yo ya tengo las dos vacunas hoy 21 de mayo me puse la la última la última en junio junio julio fue la primera recomendaciones le da a nuestros suscriptores para que se cuiden de este virus que en realidad no es un juego estamos viendo que es un virus que es mortal verdad si la verdad que el virus aquí anda entre nosotros y yo pienso que el cierre que ha hecho nuestro presidente para mí en mi caso personal pues está bueno porque a veces nosotros no respetamos los protocolos no usamos la mascarilla y mucha aglomeración de gente la verdad que él lo ha hecho pues para proteger a la población verdad pero por un lado está bueno pero por el otro nos afecta a nosotros que trabajamos que vivimos de lo que es la música pues verdad entonces pero en este caso pues tenemos que ver qué podemos hacer hacer otras cosas verdad para poder poder ser estos tres meses 90 días que vamos a estar sin sin eventos verdad y entonces de una manera u otra pues podemos hacer llegar algo que que podramos salir adelante durante tus 90 días no vas a la guardia verdad no 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 jamás porque en mi caso muy personal yo tengo que ver qué puedo hacer porque yo puedo hacer otras cosas y don irineo ha demostrado que es una persona multifacética no es que sólo la música él pues distribuye unos productos de salud verdad yo soy distribuidor de productos naturales de ovni live si alguien sabe de ovni live pues puede comunicarse con él también puede ser rebusca de otras maneras pero sabemos que no es suficiente a veces la vida en el salvador yo siempre he dicho es cara y ellos de una forma u otra pues sus mayores ganancias aunque sea pocas la sacan de la música por eso la familia garcía desde california los esposos garcía se contactaron conmigo y me dijeron por favor entréguenmele un pequeño incentivo y está familia garcía por cuestiones de seguridad sólo lo va a ver ahí por encima don irineo 50 dólares que ellos le mandan como un incentivo económico verdad lo grineo les va a constatar ahí familia garcía si eso viene completo y está en 50 dólares 50 dólares quisiera que me le mandara ahí parte de como nuestro creador pues no desampara a los señores músicos y pues como puede se acuerda de ellos a través de suscriptores por medio de estos canales y de otros están haciendo llegar ayudas que llama que palabras de agradecimiento tienen para el matrimonio garcía hasta california y muchas gracias los esposos garcía por el matrimonio que muchas bendiciones pues porque en estos precisos momentos que yo estoy pasando la situación de por la enfermedad de mi madre y también del del sobonista del grupo estamos estancados pero pienso que lo más que siento yo más que me cuesta más es lo de mi mamá pues porque porque se sabe que la madre es lo único que tenemos en la vida exacto y si queremos tenerla viva toda costa vamos a hacer hasta lo último verdad y entonces pero en este momento pues sabemos que no son gastos pequeños verdad no son gastos más en cosas en clínicas hospitales privados no son gastos pequeños él les va a volver a dejar queridos suscriptores el número de teléfono por si alguien directamente se quiere comunicar con él por favor sí muchas gracias bueno mi número de teléfono es el 61 34 72 19 ahí está verdad recuerden anteponer el 503 a nuestros hermanos que están en la en la distancia verdad don irineo familia garcía aquí pues misión cumplida con el dinerito entregado pedimos pues que sigan orando a todos los que nos están viendo ahí por mamacatita cuando don irineo acá es de centro histórico de san salvador les decimos hasta la próxima gracias familia gracias gracias y que que va a dios se los multiplique hasta la próxima y desde mucho gracias y y Gracias.